Amigas, amigos, amiguis, amigues, amigues, todos. Debo reconocer que en un principio, pues, los shows de Lili Tellez, pues, me llamaban la atención, se me hacían divertidos, entretenidos, ¿no? Pues, era como ver las caricaturas del coyote percibiendo a correcaminos, donde, pues, siempre al coyote se le hace, chocaba con la pared, lo atropellaba un camión, se cayó en el precipicio, le caía una roca encima. Entonces, era como divertido, porque era ver esta búsqueda, esta búsqueda de notoriedad, ¿no? Este deseo de ser vista, de llamar la atención, esta urgencia por cámaras y micrófonos, por ser protagónica, ¿no? En muchos sentidos, era divertido, la verdad, era muy cotorro verla haciendo toda clase de maromas para conseguirlo, ¿no? Vimos, pues, en los autoatentados, ¿no? Pues, ahí estar junto a una niña tristemente fallecida y que no hay no darse cuenta. Entonces, todas esas historias que ve alrededor, pues, es un trabajo, pues, que no es periodístico, la verdad. Es más bien una onda de show, de espectáculo, que al final, pues, era cotorro. Pero ya no, ya no lo es, porque, pues, porque se ha vuelto predecible, porque ya sabe lo que va a ser, ¿no? Ya sabemos que la que va a poner cara de toro loco, cuando cualquier situación, haga o no haga falta, pues, esta imitación muy irregular ya de su jefe Diego echando espuma por la boca, humo por las orejas, con la mirada desgobernada, con un ojo, pues, sí, ya eso, pues, ya no la sabemos, ya no la sabemos, ya. O sea, ya es parte como de hasta de, pues, ya son como los chistes de Pepito, ¿no? Como los chistes, como los sketches de la maestra Godzilla, ¿no? De esos de que ya sabes que el va a regañar a todos y a todos les va a dar guamazos y, pues, sí, como de la hora pico. Ya sabes qué va a ocurrir, no hay sorpresa, no hay un elemento que digas, órale, ahora sí, de esa no me la esperaba. Pues, no, ya, todos lo esperábamos, ¿no? Pero ahora sí, pues, ya más da más flojera que miedos y ya, no, ya, no llama la atención. Aunque, pues, sí, hay que señalar que, pues, no se vale que haga sus numerazos. Pues, en un momento tan solemne, tan importante como la entrega de la medalla Belisario Domínguez, ahora para la gran escritora Elena Poniatowska, seguramente no ha leído, no sabe nada, no sabe ni quién es ella. Ha de pensar que era uno de los personajes de Marvel, algún personaje de las películas de Derbez o de Omar Chaparro, ¿no? Pues, sí, es probable, pero debería tener un poquito de respeto. Pues, sí, porque estamos hablando de las grandes escritoras que ha dado la patria, grandes libros en diversos temas, ha abordado toda clase de situaciones, siempre ha estado en la arena política desde el 68 hasta nuestros días, siempre en el diálogo intenso con la cultura, con los mexicanos, siempre aportando cosas nuevas, informaciones, grandes reflexiones sobre muchísimos temas de doña Elena, ha ganado todos los premios sabidos y por haber, bien merecidos. Entonces, pues, sí, merecía también un poquito de respeto por parte no solo del show de Lili Tellez, sino también de la Rabadán, de Xochitl Galvez, pues, esos personajes estridentitos que han estado saliendo a la palestra, pues, está bien que hagan su chama, ese es su trabajo, ser opositoras, de una manera, pues, sí, un poquito espeluznante, un poquito, pues, sí, como de película, como de Chabuelo y Pepito contra los monstruos, pues, sí, ellos son los monstruos, por supuesto. Entonces, pues, está muy bien, pero hay momentos en que podrían guardarse, podrían guardarse, ¿no? No, no, no prestarse a esta clase de espectáculos, pues, francamente, siniestros, que además van en contra de ellas mismas, porque, pues, quedan como personas impertinentes, como personas que solo buscan tener, pues, un momento de notoriedad para gritar y hacer panchos y hacer, no, y que ya lo sabemos, ya sabemos qué van a hacer, o sea, no nos asombran de nada, ni a los propios opositores, al grupo opositor al que pertenecen, y mucho menos a la gente que, pues, que está, digamos, está a favor de la 4T, y para el público en general, dicen, y estas señoras, ¿qué les pasa? ¿qué quieren hacer? ¿no? Ya nos aburren, pues, cámbiale de canal, porque ese canal ya, esa telenovela ya la vimos, ¿no? No, nada más falta, ya te dicen, ya, ya no me das miedo, Teresa, la verdad, ya no me das miedo, Teresa, pues, no, porque ya es súper, súper, ultra, reconta, archipredecible, y por lo tanto, aburrido, y sin gracia. Y, al final, creo que se queda decir que, pues, la irrelevancia de Lili Tellez, y de todos estos personajes, pues, queda, queda subrayado. Si les da más atención de lo que verdaderamente merecen, nos vemos pronto, déjense ahí.